Su corazón de bohemio, alma de fiesta y de vacilón De noche en trago y cantina, sin compromiso, gran picaflor Ahora llora la ni loca porque la flaca abuelo tomó Canta esta cumbia rota de llanto y copa en el mostrador ¿A dónde vas? ¿Dónde te fuiste? Ojos de luna, manos de sol Busco y ya no te encuentro, triste es la pena que tengo hoy ¿A dónde vas? ¿Dónde te fuiste? Besos de fuego, viento y pasión Te canto esta cumbia rota como mi alma y mi corazón Te canto esta cumbia rota como mi alma y mi corazón Te canto esta cumbia rota como sucesos